Siempre he sido honesta y en verdad no me arrepiento corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor Y de tal veces solamente fue tu hijo Y yo, como si una larga de ti me dices a Dios solamente a tu hijo Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya mal No importa lo que es mi problema Mi problema será encontrarte Mi problema será restricarte A ti mi quiere crecer toda mi vida sin ti Mi problema será encontrarte Mi problema será encontrarte Que tal veces solamente fue mi hijo Y hoy, como si una larga de ti me dices a Dios solamente a tu hijo Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya mal No importa lo que es mi problema Mi problema será encontrarte Mi problema será encontrarte Mi problema será encontrarte Nuestro problema será olvidarte